Ahora acá me están, un placer saludarles, Fernando Palomarado de Mario Alberto Kempi, Mario un manto blanco que está cubriendo el césped. ¿Qué tal Fernando? Lo lindo que sería estar al lado de la chimenea, pero no, estamos en la cancha, la nevada es terrible. Vamos a ver si se siente afectado el partido con esto. Espero que hayan hecho toda la tarea porque el partido de hoy se va a poner bueno entre el Dínamo de Kiev contra el Cisca de Moscú. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos, esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Una de las discusiones más grandes es si se prefiere jugar lindo o jugar bien. ¿Son conceptos rivalizados? Algo de eso dio a entender Jorge Barlando con unas palabras espectaculares. Ganar queremos todos, pero solo los mediocres no aspiran a la belleza. Señoras y señores, pasen adelante que arranque el partido. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. ¡Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota! Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ahora lo que se viene es un saco de arco. ¡Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota! ¡Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota! ¡Ha regalado la pelota en un lugar increíble! ¡Cambia la posesión de la pelota! ¡Ha hecho un gran esfuerzo! ¡Ahí está y puede ser! ¡Gol! ¡Gol! Fútbol, es fútbol y se define con goles de tanto hablar en el primer disparo al arco. Se borra todo lo que se había discutido en la previa. No le vamos a echar la culpa, la quiero, ¿eh? Estaba solo delante de él. ¡Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron! ¡Y patea! ¡Ahí está, alejando el peligro! ¡Ahí está, alejando el peligro! Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo. Y no, jugó por el contrario. Yo creo que merecido. Del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante. Veamos otra vez ese gol. Parece que la pelota quema, la han regalado. Esa pelota ha salido al lateral. Y esta es una vez más la repetición de la jugada del gol. Es linda la jugada, es linda el remate y es precioso, ¿eh? Pasan felices tirándose al piso en estas condiciones. Se viene el saque de manos. Hicieron rápido el lateral. Acá, nadie te regala nada. Se les acaba de escapar la pelota. Mario Fernández. Muy bien cortado el juego ahora. Y ahora, ¿qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. El centro hace más fácil en las cosas para que le quede al fondo la pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. Se le fue el balón, así de más. No logra meter un buen centro. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Mario Fernández. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Algo de bueno venía mostrando en la edificación. Quiere pegarle. Le saca pintura el traveseño. Mario Fernández. Balón interceptado en la mitad del campo. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Intensa lucha por la pelota. A continuación el lateral. Este lateral puede ser bueno si lo aprovechan. Acá está una vez más la acción de la jugada que termina con el balón en el palo. Nos sorprende, nos sorprende que ese pelotazo tenía que haber terminado en otra cosa. Pero no, se interpuso el palo entre la pelota y el gol. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Muy bien en el fondo para cortar una muy buena pelota. Esa pelota que vuelve el Arquiro. No le va a quedar mucho este partido. Le suman un minuto apenas. Vámonos a la primera parte. A descansar nomás. El partido está a dos a cero. Bueno, ha llegado el final de la primera parte. Mario, hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado. A veces sí y a veces no. Realmente creo que ahora... Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Muy bueno el robo de la pelota. ¡Sí, el inmueble pegó! ¡Ahí está! ¡Gol! ¿Sabes lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Gol! 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 Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Bastante complicado desde esa distancia. ¡Bomboso que se pierde! Está todo listo. Se va a hacer el cambio. Y esto, Fernando, que parecía tan igualado. ¡Uy, lo que nos metimos, Marito! Ahora que no le vendamos nada a los aficionados que ven el partido. Porque esto no parecía que fuera solo para uno. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Levanta la bandera Mario Orsay. No se puede discutir. Bien estaba adelantado. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Mario Fernández. Más hacia adelante. Han sido bastante pacientes en la creación del juego. ¡Y se anima a darle! De nuevo la pelota que pasa al arco. Mario Fernández. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Se viene el saque de manos. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Siga, sigue, dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Y han perdido la pelota. Ha conseguido muy bien ese balón. ¡Gracias! ¡Gracias! Mario Fernández Lateral Repone desde el costado Pero che, acá Se va a jugar hasta que el árbitro quiera Hasta lo que ustedes digan Eso es el fútbol No, para Ahí se quedó tapado en la defensa Atento, que viene el córner Alan Sagoel Se fue la pelota Ya saben lo que se viene Le ha caído un regalito Con moño y todo al pie Alan Sagoel Ahora que tienen la pelota Hay que buscar opciones A tocar, a moverse La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Alan Sagoel Bien parado Enorme anticipación Era una jugada que prometía Pero la han cortado bien Hace bien metiendo la pierna Para quedarse con la pelota Ese es el último pitazo del árbitro central 3 a 0 El fútbol es sencillo, ¿no? Tenés que marcar uno más que el rival Pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego No se puede comparar el juego de estos dos equipos El fútbol es sencillo, ¿no? ¡Gracias!